Seguimos aquí en vivo en la 65 avenida Iglandeo con Mama Lupita y aquí tengo a Güero que les va a decir que ofertazos tenemos el día de hoy. Buenas tardes pueblo, mi nombre es Güero. Quiero invitarles en esta tarde que vengan a comer aquí con Mama Lupita, restaurante, comida de Michoacán. Hoy tenemos todo el día tacos por un dólar, corona dos por uno. En los martes tenemos a los niños gratis. El día, el dicho famoso que dice panza llena, corazón contento. Queremos que se vayan llenos y muy contentos. Así es raza, venga y llene su pancita que vamos a estar aquí hasta las dos y todo el día el dólar está con dólar. Por lo tanto siga sintonizando la tricolor, la única que me toca. Puros fracasos, pariente.